Algo de mi alma, que linda eres tú Que bonito es el que dije Que nada que es un corto Que por tu solía quieres acordarte tú Quiero ponerte en tu jardín a mancha Y vamos a prevalecer dentro de todas las mamas Antes de lo que yo te hace cantar a mamas Todos los ojos de pancha y mamas En la felicidad de las horas yo tanto tremí Ya no me ha perdido En la felicidad de mi alma, que linda eres de amor